La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El público se puede sentar y los compañeros de la Policía Local pueden ocupar sus asientos también. Gracias Sean todos bienvenidos a la celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios Patronos del Cuerpo de la Policía Local Como preludio del acto queremos agradecer la presencia de la señora Alcaldesa Presidenta, autoridades civiles y militares Consejal de Seguridad y Consejales de la Corporación Municipal Asimismo, hacer extensible el agradecimiento por la asistencia y representación de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencia que nos acompañan en este día tan especial para el cuerpo de la Policía Local Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los policías aquí presentes en particular a los jubilados, a los familiares de los fallecidos así como también a los voluntarios de la agrupación de protección civil y a aquellos amigos que han querido sumarse y formar parte de la celebración de este día tan importante y relevante para los policías locales y voluntarios de protección civil Asimismo, a los que por motivo de índole personal o profesional no han podido acompañarnos hoy pero a que buen seguro hubieran deseado hacerlo también Y bueno, sin más prolegómenos, vamos a proceder a la entrega ya de distinción En primer lugar va a ser entrega la señora Alcaldesa, doña Analia Y vamos a comenzar En memoria y recuerdo de su valentía, esfuerzo, entrega, dedicación En épocas muy difíciles y complejas donde se tuvo el valor y coraje de defender y proteger a los demás Pioneros del ayer que nos han convertido en lo que somos hoy Estas van para los policías fallecidos que evidentemente y por desgracia no están aquí hoy Pero que están representados en este caso por sus familiares Y vamos a comenzar con los familiares de Don Juan Godoy Segura Si hay algún familiar de Don Juan Godoy Volvaremos a continuar con el familiar de Don Juan Martín Quesada Tampoco Un aplauso ¡Aplausos! 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 Muchas gracias Vamos a continuar con los familiares de don Miguel Sánchez González Hace entrega de la distinción o de la placa el señor coronel No hay familiares de don Miguel Sánchez González, por lo que veo Bueno, pues pasamos a don Neologio Damián Saavedra Suárez Hace entrega el coronel Bueno, familiares de don Amado Segura Ramírez Están presentes, procedemos a la entrega por parte del teniente Muy bien, muchas gracias Familiares de don José Francisco Saavedra Monteteo En Pepe Muchas gracias Y vamos a continuar con Familiares de don Antonio Manuel Monteteo Camoreno Adelante Entrega la placa al jefe de la Policía Local de Bogán Muchas gracias Vamos a continuar con familiares de don Juan Carmelo Macías Flores No sé si doña Carolina está por ahí Pues acabamos con la entrega de placas a familiares de fallecidos Muchas gracias Se pueden sentar las autoridades Vamos a continuar En este caso En este caso En agradecimiento Y gratitud Por la colaboración El compromiso Y la contribución vocacional Y profesional Con el municipio de Mogán En reconocimiento a su trabajo Espíritu de servicio Esfuerzo Y dedicación Con la seguridad ciudadana Nos referimos En este caso A todos los policías jubilados Vamos a dar comienzo A repartir las distinciones Y vamos a comenzar Con don Juan Martín Sánchez Doña Onalia por favor Otra plaga Un aplauso Continuamos Con quien fuera subinspector De esta policía Don Domingo Díaz Díaz Pase adelante Don Domingo Un aplauso Un aplauso Gracias A continuación Don Miguel Ramón López Segura Continuamos Con don Salvador Valerón Casorla Subinspector También De la policía local De Mogán Un aplauso Don Salvador Muchas gracias Don Salvador Continuamos Con el subinspector Don Eustaquio Ramos Ajeno Gracias Gracias Continuamos Con el jefe oficial De esta policía Don Francisco González Hernández De acuerdo Pues pasamos a Don Juan Ramírez García José López González Don José López González Don Salvador López Segura Muchas gracias Muchas gracias Don El policía No sé si Don Pablo Alemán Se encuentra por aquí Afirmativo Don Pablo Gracias Aplausos Muchas gracias Muchas gracias Gracias, Pablo. El subinspector de esta policía, don Andrés Saavedra Monteteoca. Muchas gracias. Muchas gracias. El subinspector, don Tomás Hernández López. La policía, doña Nieves Gil Pérez. También está ausente. El policía, don Simón Castro Pérez. El oficial, quien fuera oficial de esta policía, don José Ojeda Moreno. Muchas gracias. Vamos con el policía local recién jubilado, don Ángel Carmelo Alonso González. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Continuamos con don Santiago Hernández López. Y un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con don Manuel López Segura. No se encuentra. Doña Emilia Ramírez Segura. Muy guapa. Muchas gracias. Continuamos con don Francisco Luis Herrera Ojeda. Don Celestino González Santana. Don Amado Domínguez. ¿Domínguez? Aquí está. Don Eulogio Saavedra Montedeoga. Gracias. Gracias. Don Francisco Artiles Suárez. Gracias. 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 Don Francisco. Don Francisco Artiles Suárez. Hace entrega de la placa el jefe de la Policía Local de Mogán. Gracias. Don Francisco Artiles Suárez. Don Francisco Artiles Suárez. Muchas gracias. 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 Don Francisco Artiles Suárez. Responsabilidad y Capacidad de Resolución de Emergencias con Total Disciplina y Coherencia. Como dije antes, a los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil. Y vamos a comenzar por Don José Monzón Trujillo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Doña Carmen Hernández Cabrera. Muchas gracias, aplauso. Muchas gracias. Familiares de don Antonio Suárez Hernández, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con don Eusebio Quintín Jiménez Jiménez. Don Juan Pedro Díaz Saavedra. Muchas gracias. Don Juan Suárez Vera. Don Geray Sabina Segura. Muchas gracias. Continuamos con don Marcelino Bravo de Laguna Ramírez. Gracias. Doña Obdulia Rodríguez González. Muchas gracias. Don José Ramón Marrero Lescano. Muchas gracias. Don Borja Álamos Suárez. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Juan Alonso Monteteoca. Aplausos. 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 Don Diógenes Geray Alonso Vega. Don Diógenes Geray Alonso Vega. Aplausos. 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 Don Francisco José López González. Aplausos. Aplausos. Don Diógenes Geray Alonso Vega. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Y, por último, don Ariel Rodríguez Moreno. Gracias, Ariel. Y cómo no, por su dedicación al truismo, abnegación y sacrificio en el servicio, en especial por su responsabilidad y capacidad de gestión de las emergencias, por su contribución humana, vocacional y profesional con la protección ciudadana a don Wenceslao Hernández Cruz, responsable de la agrupación de voluntarios de protección civil. Gracias, Ariel. Bueno, ahora quiero hacer un pequeño inciso porque espero que me lo perdonen. Antes, en el nombramiento de los policías jubilados, me dejé atrás a un compañero recién jubilado también. No sé si don Javier Hernández Socorro se encuentra por aquí. Que yo lo estoy viendo. No te escondas, Javier. Don Francisco Javier. Bueno, Javier, más tarde que nunca. Un aplauso. Vamos a continuar ahora en agradecimiento y gratitud a la generosidad y al truismo mostrado durante la pandemia, acaecida por la COVID-19, en reconocimiento y puesta en valor de su actuar en el mejor interés de los demás, estamos hablando en este caso de las personas y entidades colaboradoras, comenzando por don Juan Ricardo Álvarez Sánchez, de Atlántico Clinic. Muchas gracias. No sé si hay algún representante de la empresa Lopezán Agrícola Tabaival S.A. Doña Laudelina Saavedra Monteteoca, del herbolario Acuamar. Don Andrés, la recoge el subinspector. Laudelina se encuentra de vieja. Evidentemente hay que nombrarlos, son personas que colaboraron durante la pandemia, de manera importante. Muchas gracias. Don Richard Kusel. No se encuentra por aquí. Don José Alexis Ramírez Ortega. Bueno, pues continuamos entonces. En área de hacer efectivo el reconocimiento a la trayectoria profesional y conducta policial, como un modelo a seguir, en cuanto se refiere a futuras promociones y generaciones de policías, dado que han contribuido al desarrollo, a la promoción y la formación del cuerpo de la policía local, como claros ejemplos de dignificación de la profesión de la policía, sin tenerse conocimiento de ninguna nota desfavorable o expediente normativo o disciplinario. Es procedente realizar un reconocimiento oficial y social de la permanencia en el servicio activo de los funcionarios y funcionarias del cuerpo, conforme a la orden 19 de marzo del 2015, por la que se crean y regulan los distintivos oficiales de la permanencia en el servicio activo en los cuerpos de las policías locales de Canarias. Nos referimos a los compañeros que están en activo actualmente. Y comenzamos por don Alejandro Brito Lozano. Don Alejandro, por favor. Policía perteneciente a la unidad turística y de playa. El policía, don Urbano Sánchez Navarro, por favor. El oficial, don Carlos Javier Hernández Ramírez. Muchas gracias. El policía, don Abelardo Óscar Ojeda González. Compañero del turno de la noche. Aunque no están presentes, hay que nombrar a don Adrián Matos Medina, don Pablo David Jimena García, don Modesto Eligio Monteteo Carramírez. Doña Selina Domínguez García, si su hermano Marco va a recoger la distinción. El policía, don Roberto Isidoro Araña González. Don Gustavo Miranda Suárez. Don Antonio Ojeda Pérez. Don Juan Carlos Santana González. Don Valentino Abrantes Segura. Don Marcos Álamo Trujillo. Don Alexis Quintana Peña. Don Raúl Rabero, que no se encuentra. Don Octavio Luis Suárez Navarro, que lo tenemos por aquí por el escenario. El oficial, don Ángel León Miranda. Don Ángel León Miranda. Muchas gracias, don Ángel. el subinspector de esta policía don Marco Antonio Domínguez García aplauso don Manuel Antonio González Segura que no se encuentra don Agustín Díaz Díaz aplausos que viene muy guapo aplausos don Alejo García Trujillo que está ausente por enfermedad don Manuel de Luis Herrera don Francisco Ruano Peña ¡Aplausos! 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 Muchas gracias don Eugenio Hernández Ramírez que no se encuentra, doña María Benigna, ajeno a Araña, no te vayas, que por motivo de enfermedad no ha podido asistir. Doña Josefa Trujillo Trujillo, que creo que en estos momentos se encuentra trabajando ahí en la central operativa. Un aplauso para ella, por favor, en su puesto de trabajo. Don José Rafael Sarmiento Afonso. Don José Juan Santana Rodríguez, que tiene un familiar enfermo y no ha podido asistir. Don Juan Manuel Ramírez Jiménez, de la Unidad de Estado. Don Juan Santana Rodríguez Jiménez, de la Unidad de Estado. Gracias, Juanito. El policía de la unidad de tráfico, don Román Santiago González Valerón Perdón, rectifico, dije policía y es oficial Perdón El subinspector, don José Luis Segura Díaz Una dilatada experiencia en esta policía local Don Juan Oscar Marrero Sosa Don Juan Francisco Mata Betancor Don José Antonio González Martel Que ya le queda poco para jubilarse también Muy bien El oficial de esta policía, don Juan Francisco Suárez del Pino González del Pino, perdón Bueno, pues un servidor también Don Jesús Ricardo Yarena Ramírez, que soy yo Aplausos Aplausos Y por último, el jefe de la policía local de Mogán, don Jorge Alemán Rodriguez Bueno, pues después de hacer la entrega de distinciones a los compañeros en activo A continuación se va a realizar una alocución por parte de nuestra señora alcaldesa, presidenta, doña Onalia Bueno García Buenas noches a todos los presentes, a todos los reconocidos, también importantes, como no, que son los protagonistas de esta noche Como no puede ser de otra manera, es un orgullo para mí, como alcaldesa, presidir este acto Como es el reconocimiento de la dedicación profesional de nuestros agentes de policía local y de protección civil Que sé que lo han dado todo, todas esas garantías de seguridad para nuestros vecinos, vecinas y las personas que nos visitan Siempre, claro, con la colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad y de emergencia que aquí también están presentes A los compañeros bomberos de los compañeros bomberos de Puerto Rico, muchas gracias Pero también siento orgullo de poder homenajear a aquellos que en su día prestaron servicio a nuestro municipio Y que hoy ya no están, que han hecho referencia, pero los vuelvo a mencionar El compañero Carmelo, el compañero Antonio y el compañero Pepe Que han fallecido en la última década A los que ya no están, como he dicho, y también a los jubilados aquí presentes Les tocó ejercer en otros tiempos, sin duda, mucho más complejos que lo que ahora vivimos Y que muchos de los que estamos aquí no llegamos a conocer Sin duda, contamos con un cuerpo con bastante experiencia Que conoce al dedillo el municipio y a nuestra gente Desde Barranquilla a Andrés y Soria, pasando por toda la costa hasta Beneguera La mayoría son vecinos y vecinas Y los que no son moganeros llevan también mucho tiempo entre nosotros Que los tenemos como uno más Y nos alegramos mucho por ello Pronto, 14 nuevos policías locales se sumarán a la plantilla Y solo les pediré que su profesionalidad sea como la que hasta ahora Nos han mostrado cada uno de ustedes, sus futuros compañeros Antes de terminar, quiero hacer una mención especial Porque esto no sería posible Toda la trayectoria y la mejora, al menos siendo yo alcaldesa En este municipio del concejal Juan Mencé y Navarro Romero Que ha asumido un papel importante a lo largo de prácticamente ocho años Al frente de la policía local y lo que le queda Entonces, ¿por qué lo digo? Porque ha establecido una relación bastante cordial Con todos los fuerzos y cuerpos de seguridad aquí presentes También con los compañeros de San Bartolomé de Tirajana Y con los compañeros de emergencia Yo creo que puedo decir Que estamos muy orgullosos del día de hoy que estamos celebrando Y también, muy orgullosos también del concejal Que tenemos al frente de la policía local Muchísimas gracias Muchas gracias Señora alcaldesa Y a continuación Tiene la palabra el jefe del cuerpo De la policía local Don Jorge Alemán Rodríguez Buenas tardes, noches a todos Con su permiso, señora alcaldesa Autoridades civiles y militares Señores concejales Policías Estimados señores y señoras En la festividad de los patronos del cuerpo de esta policía local Los Santos Ángeles Custodio A celebrar el pasado 2 de octubre Y que hoy celebramos por diversas circunstancias Desde la última del pasado año 2019 Y desde la primera allá por el año 1981 Permítaseme pues felicitar a todas y a todos los policías locales Así como el personal administrativo adscrito al cuerpo de la policía local Siendo extensivo a los voluntarios de la agrupación de protección civil Habiéndose vuelto a una nueva normalidad Por variados vectores sociales Una vez superada la situación de emergencia de salud pública El fenómeno migratorio que tuvo una afectación exponencial Muy difícil e importante a nuestro municipio Pero debidamente y eficazmente gestionada por nuestra corporación Aprovecho este emotivo acto de celebración y reconocimiento A todos aquellos profesionales, personas y entidades Que con su dedicación, profesionalidad y espíritu de servicio Han hecho de nuestro municipio y de su convivencia Un lugar preferente, deseado y anhelado En definitiva, un destino seguro Valores, principios y logros profesionales Que de alguna forma y manera Han contribuido a una óptima y excelente convivencia ciudadana Y por ende vecinal Significar el reconocimiento, distinción y puesta en valor Del trabajo y dedicación De todas y todos los policías locales Personal administrativo En los cometidos, funciones y servicios diarios Que prestamos a los vecinos, visitantes y turistas en general Sin obviar, como no puede ser El real y efectivo trabajo Máxima y prominente colaboración Del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad Excelentes relaciones Excelentes relaciones de colaboración Es buena parte de la fórmula del éxito Que ha ido elevando los estándares de seguridad Y de calidad de la convivencia Cada uno en su ámbito Pero incardinados en el mismo objetivo y fin El servicio a la ciudadanía Pero bien es cierto Que no todo está hecho Ni podemos lanzar campanas al vuelo La sociedad está cambiando A pasos acelerados Y con ella También la tipología delictual Y sus consecuencias Las nuevas realidades sociales que se producen En un mundo en constante cambio Tienen una consecuencia evidente En los ámbitos de la seguridad pública Y de la convivencia Ante estas nuevas realidades Los cuerpos de seguridad Debemos y tenemos que actuar Muchas veces haciendo uso De la imaginación, empatía y talento Y como no, de conocimiento Como elemento prioritario de la formación Demostrando nuevamente Nuestra vocación de servicio público Porque lamentablemente La administración siempre va detrás De la realidad y de los cambios sociales El cuerpo de la policía local Ha alcanzado sobresalientes Cotas de tecnificación operativa Lo que ha conllevado Per se Un salto cuantitativo y cualitativo En la prestación y ejercicio De funciones, servicios y objetivos policiales Resultando una realidad palpable Constante y tangible Para el mantenimiento De los estándares de calidad diaria Que exige un municipio Eminentemente turístico Como es el nuestro Tenemos una policía local Capacitada Y capaz de dar respuesta A nuevos retos Pero también es perfectamente comprensible Que ante lo nuevo O lo desconocido Se produzcan ciertos desajustes Que también estamos obligados A atender Y tratar de dar respuesta No es esta La mejor época Para la difícil tarea De ser policía local Pero precisamente por ello Ahora Somos más necesarios que nunca No obstante Quedan muchas cosas que hacer Y mejorar Entre ellos Más efectivos policiales Como bien ha dicho La señora alcaldesa Mejores sistemas De videovigilancia estática Renovación del parque móvil Y una nueva comisaría Aunque en ello Se estalla Resultando De todo ello La constante El compromiso permanente Con el trabajo diario Compartir Con nuestros compañeros jubilados Y con gratitud Y honor Y gloria A los ausentes Y sus familiares Este reconocimiento Que tiene Y debe trascender En el tiempo Pioneros del ayer Que nos han convertido En lo que somos hoy Especial recuerdo Para el policía Fallecido recientemente Don Alejandro Congosto En activo Perdón En servicio activo En Ciudad Real Acabo con estas breves palabras Ustedes Hombres y mujeres Del cuerpo de la policía local Son parte fundamental De nuestra convivencia De nuestro pacto social Y de servicio A la ciudadanía Son garantes De esa libertad Que es el origen Y sobre la que descansa Nuestro Estado de Derecho Y cuyo pilar fundamental Conforma nuestra Constitución No es posible exigir Y defender nuestros derechos Y libertades Sin cumplir con la legalidad Sin legalidad No hay libertad Sin libertad No hay convivencia Y sin convivencia No hay futuro en paz Por último Perdón Consciéntaseme finalizar Recordando una máxima De nuestra novela Universal De Don Quijote Escrita en 1605 Pero que es válida Para los tiempos Que actualmente Vivimos La historia Es émula del tiempo Depósito de las acciones Testigo de lo pasado Ejemplo y aviso De lo presente Advertencia De lo porvenir Muchas gracias a todos Muchas gracias Don Jorge Alemán Jefe de la Policía Local De Mogán En continuación Del acto Toma la palabra A continuación El subinspector Jubilado de esta Policía Don Salvador Valerón Casorna Don Salvador Por favor Aplausos Buenas noches Buenas noches A todos Mi esposa Cuando salí De mi casa Me dijo O hablan Sobre nosotras O te muelo A palos Cuando llega A la casa Aplausos Entonces Aplausos Aplausos Yo con 70 años Casi Creo que Si me dan dos palos Me tumban Quiero hacer Fuera de broma Es un poco Para relajarme Porque no estoy Acostumbrado A hablar en público Quiero hacer Un reconocimiento A todas las esposas De los policías locales Gracias Aplausos 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 Son Las que nos aguantan Y cuando estamos Estamos tristes Cuando llegamos Cansados Nerviosos Y cuando se alegran De nuestros logros Por ello Quiero recordar A cuatro mujeres De nuestra Esposa De nuestra Policía local Ustedes Perdonen No estoy Acostumbrado A hablar En público La primera La primera persona A que me refiero Es doña Teresa Herrera Esposa De don Juan Godoy Segura Primer guardia municipal De Mogán Entre 1926 Y 1949 Esta señora Tuvieron Ocho hijos Cinco hijas Y tres hijos Luisa Madre de Luisa La Perruquera Vecina nuestra Francisco Del Pino Policía municipal De Lanzarote Francisco Del Pino Policía municipal De Lanzarote Padre De una vecina Nuestra De Mogán Con esto quiero decir Que La semilla De todos ellos Ha quedado Sembrada En nuestro municipio Luego tenemos A don Santiago Que fue sacerdote Hijo también De doña Teresa Herrera Yo recuerdo De niño Que No necesitaba Harta voz La voz De ese sentido De la plaza Y a mi parecer Las paredes Temblaban Cuando él Predicaba Rosa José Tomás Guardia Civil Y don Nicolás También sacerdote Y finalmente Teresita Estos fueron Los hijos De doña Teresa Herrera Doña Teresa Herrera No estaba Quieta En su casa Trabajaba En la agricultura Llevando una finca Además Era artesana Hacía Según me decía Vecino Vecina Mayores Empleita Cesta Todo lo que es De mimbre Y cosas De este tipo Vivió en una época Un poco dura Desencuentra Que Mogán Era un pueblo Aislado No había carretera Si querías Un médico Tenías que ir Caminando A Tejeda O en una bestia O a San Nicolás De Tolentino La siguiente Persona Que me refiero Perdón Es doña Julia Sánchez González Con su permiso Juanito Jurita Como todos La conocíamos En Mogán Era un amor Despertaba Simpatía Por donde Quiera que iba Tuvo Catorce Hijo Cinco Murieron Recuerden La mortalidad Infantil Que había En aquella época Falta de medios Falta de médicos Y cuando necesitabas Uno Tenías que ir Caminando A la aldea Crió nueve hijos Vivos Están todos Diseminados Por Mogán Diego Jacinto Francisco Manuel Emilia José Pedro Y Amalia Nos dejó Un gran tesoro Un gran amigo Un gran compañero Como digo Vivió en una época dura Recuerden Dictadura de Primo Rivera Recuerden Segunda República Recuerden Una guerra Recuerden Una dictadura O años duros Del hambre No quiero decirles Más nada Quiero hablar De la tercera Persona A que me Me refiero Doña María Del Pino López Medina Pimpa La conocían Todos los vecinos De Playa de Mogán Fue la esposa Del policía Municipal En aquella época Don Ángel Miguel Sánchez González Policía Municipal Entre 1950 Y 1970 Antes Perdón Doña Julia Sánchez González Fue la esposa Del policía Municipal Don Juan Martín Quezada Se me pasó Por alto Perdón Que fue Policía Municipal Entre 1935 Y 1967 Continúo Doña María Del Pino López Medina Fue la esposa De don Miguel Sánchez González Bien Esta señora Es muy apreciada En Playa de Mogán Su esposo Desempeñó Casi toda Su carrera De servicio Lo que hoy Llamaríamos Policía De barrio En la zona De Playa De Mogán Claro Si era necesario Se desplazaba A Guineguín Tauro Y demás Tuvo Diecisiete hijos Once hijos Y seis hijas No voy a enumerarlos Por la cantidad Juanito Otra vez Con su permiso Doña María Del Carmen Castellano Santana Esposa De nuestro compañero Don Juan Martín Sánchez Que fue Policía local Entre 1957 Y 1997 Tuvieron Tres hijas Y un hijo María Isabel María Cristina Carmen Grisela Y Juan Yo Carmelita Es una gran costurera No está presente hoy Por posibilidades De salud En el pasillo De mi casa Tengo Un cuadro De mi hija Con un vestido Precioso Vete por ella Siempre lo veo Todos los días Está implicada En todos los temas Sociales Y ayuda A los vecinos De la zona Del pajar Quiero hablar De Doña Estrella Montelero Caoliva Esposa De Don Damián Sabedra Suárez Policía local Bueno Jefe De la policía Local Durante muchos años Entre 1963 Y 1993 Tuvo seis hijos El mayor Alberto Desgraciadamente murió joven Los varones Tres de ellos siguieron La carrera De su padre Andrés Subinspector De la policía local José Que lo pedimos Prácticamente En su juventud Y eulogio Y también Esperanza Y laudelina Laudelina Esposa De Oscar Policía local De Modano Yo podría seguir hablando Las tengo anotadas aquí De muchas Esposas De policías locales Yo Estas palabras Que he querido Hablar con ustedes Es Expresar Un reconocimiento A todas Las esposas Y también En su caso A las madres De los policías locales Simplemente Esperar Que mi esposa No me muele la palo Cuando llega a la casa Muchas gracias Muchas gracias Don Salvador Bueno Continuamos Con el acto Seguidamente Se llevará a cabo La representación Del himno nacional Seguido del himno De nuestra comunidad Autónoma Para lo cual Se requiere Por favor El máximo respeto Y estima Guardando El silencio Y la consideración Que corresponde Y se ruego Por favor Ponerse de pie Quedarse donde están En la silla De pie No es necesario Ponerse la corra Gracias 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 Telefonco Sonido ¡Gracias! 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 Bueno, a continuación, en recuerdo y gratitud de todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Emergencias fallecidos en actos de servicio y por extensión a los de este cuerpo de policía local, se entonará la canción cristiana, La muerte no es el final. ¡Gracias! 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 Bueno, finalmente, a continuación vamos a proceder a visualizar un vídeo un poco en donde podemos apreciar la historia antaño del desarrollo de la policía local. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, ha sido una visualización de un emotivo vídeo, tanto de los compañeros de la policía local como de los compañeros de la agrupación de protección civil. Algunos de ellos siguen actualmente activos y otros pues ya están jubilados. Y ya yo por mi parte pedirle disculpas por los pequeños errores que haya podido cometer. Uno no hace esto todos los días. Y con el permiso de nuestra señora alcaldesa pues dar por finalizado este acto y que sepan que hay a continuación un vino español y un pequeño picoteo. Muchas gracias a todos.